No, el ministro, no la pierde, no, la perdemos, la ganamos nosotros. Entonces, va más allá de los ventiladores y los hospitales, es de antes esto. Alcalde, pero... Porque de nosotros depende cuánta gente se contagia, porque eso depende cuánta gente se mueve. Déjeme hacerle una pregunta también, porque tratemos de defender aquí a los que sí son buenos ciudadanos, a los que dicen tengo dos permisos a la semana y los voy a cumplir. Voy a ir, por ejemplo, una vez al supermercado, hacer todas las compras, a programar, eso también porque hay algunos que salen a comprar el pan, no, la idea es programarse durante toda la semana, siempre y cuando se pueda, insisto, porque eso también es un tema muy importante, hay gente que sale no porque no quiere, sino porque no puede, claro. Y otros que van a la farmacia, ya. Pero suponiendo que tenemos estos buenos ciudadanos, ¿no?, que dicen voy a aprovechar estos permisos, el gran debate de muchos es hay que aumentar la fiscalización, pero ¿de qué sirve la fiscalización si, por ejemplo, tenemos trabajadores municipales en distintas comunas que dejan pasar estos casos? ¿O de qué se trata la fiscalización? Hay que aumentar la cantidad de fiscalización o también el tipo de fiscalización que hacemos, porque muchos se excusan que es la última vez, que yo no sabía, a mí me cuesta entender cuando ya a meses de la pandemia hayan algunos que sigan diciendo yo no tengo idea, no he leído nada, no he visto nada. Pero en la nota vimos a uno bien duro, en la nota había uno... Y además algunos que son prepotentes. Que le pasó el parte, no, digo, uno de los inspectores municipales que fue bien este y bien duro. Es que sí debería ser, ¿o no? Por eso digo, hay que cambiar no solo la cantidad de fiscalización, sino que la manera en que se fiscaliza, o estoy equivocado. Alcalde. Sí, primero yo me pondría las metas, o sea, sería transparente en el número de permisos diarios que se piden en el Gran Santiago, incluso entregar a los alcaldes, y nosotros podríamos a través de las redes sociales decir, oye, ayer en Las Condes pedimos 30.000 permisos, no puede ser, bajémoslo al día siguiente. Ir poniendo también esto como una meta para los propios vecinos. Como una tarea colectiva. Exactamente, porque siento que nosotros no nos damos cuenta que somos parte, que somos responsables. O sea, de nosotros depende el número de contagios, y el número de contagios se traduce en el número de fallecidos. Y el número de contagios tiene que ver con cuánto nos movemos. Si nos movemos mucho, más gente se va a contagiar. Por eso es que la cuarentena tiene que resultar. Uno podría endurecer la cuarentena, podría. Pero, ahí está el punto que mencionabas tú, Humberto, que es la fiscalización. Porque uno podría decir, restriccamos más los permisos. O uno incluso podría decir, hay gente que me lo ha planteado, adelantemos en todo que queda. Que en vez de las 10 de la noche, sea las 8 de la noche. O sea, endurezcamos las condiciones de la cuarentena. Pero, también el contraargumento es decir, bueno, pero oye, pero si, a lo mejor no va a servir. Porque nosotros tenemos que convencer, por eso me gusta lo de las metas, tenemos que convencer a la gente de que es malo moverse. Y creo que un punto importante es ser duro en la fiscalización. Ser duro en la fiscalización, porque eso la gente lo ve. Entonces, cuando yo voy a muchas partes, la gente me dice, alcalde, por favor, fiscalice más. Alcalde, saque más multas. Veo mucho movimiento, veo más autos. Pero, entonces, hay multas que de repente parecen muy altas, 2 millones y medio, multas sanitarias. Pero uno piensa, realmente, ¿cuántas personas en Santiago, en los últimos 60 días o en los últimos meses, le han pasado esa multa? Sí, yo voy a tomar su idea y le vamos a pedir a nuestro periodista que está en el Palacio de la Moneda y que va a esa conferencia de prensa. A lo mejor le puede preguntar al ministro si es una buena idea esto de entregar día a día el número de permisos, dónde, en qué comuna, permiso para qué. A ver si nos hacemos cargo colectivamente de esta tarea. Y quería conocer el número total en la región metropolitana. Eso, el número total y por comuna. Es una buena idea, vamos a ver si la toman en el gobierno. Alcalde Joaquín Lavin, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, alcalde. Gracias a usted, encantado. Que esté muy bien. Bueno, y precisamente fuimos a fiscalizar las caídas. Y ayer nuestro programa estuvo en distintas comunas de Santiago. Vamos a revisar ahora juntos para que vean también cuál es la reacción de distintas personas de la comuna de Santiago. ¿Están haciendo las caídas? ¿Ese pueblito? Ya paren la... Con mi permiso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo podríamos hacer? ¿Por qué? Tú eres canadienera, tú eres canadienera. Vine solamente a comprar y estoy jugando Pokémon GO. ¿Están incumpliendo la cuarentena? ¿Haciendo deportes? ¿Están en cuarentena? ¿Debo mostrárselo? Sí, pues, me dices que sí, que nada, que nada, que nada, que no. Un nuevo recorrido por el Gran Santiago nos dio a algunas comunas del sector suroriente de la capital. Nuestro equipo de Contigo en la mañana salió nuevamente a las calles para comprobar si los santiaguinos están o no cumpliendo con la cuarentena. Primera parada. Plaza de Puente Alto, 16 horas y la intersección de Palmaceda y José Luis Co. luce así. Mientras que en el núcleo central de la plaza encontramos a estas amigas que eligieron este lugar para intercambiar ropa. Frente a nuestra presencia, se alejan. ¿Que no están cumpliendo la cuarentena? Sí, claro que sí. ¿Están de paseo, se juntaron? ¿Andan con tu permiso? Sí, ando con mi permiso. ¿Sí? Sí. ¿No lo podrían mostrar? ¿Por qué? ¿No eres carabinera? Está claro que no somos carabineros, pero esta joven no se dio cuenta que en el otro extremo de la plaza estaban justamente fiscalizando. Andamos comprando, es que pasó algo y estamos hablando. Sí. Oye, ¿ya te dio tu permiso? Sí. Oye, a verlo. Ah, pero ahí tienes el permiso. Sí, sí, sí lo andamos trayendo. ¿Qué andan haciendo? No, gracias. ¿Andan de paseo? ¿Andan con su permiso? ¿Mamá? ¿Andan con su permiso? ¿Lo podríamos ver? Voy al supermercado. Ah, ¿y anda con su permiso? Sí, por supuesto que sí. ¿Me lo podrían mostrar? Ay, pero... Ay, lo tienes. Sí. Muy bien señora, muchas gracias. ¿Qué andan haciendo que no esté cumpliendo la cuarentena? ¿Cómo que no estoy cumpliendo la cuarentena? ¿Vacá en la calle? Voy a trabajar. Ah, ¿va a trabajar? Voy a trabajar, es muy distinto. ¿En qué trabaja? Soy guardia de seguridad. Ah, ¿y a quién entra? Yo, a las seis. Hasta ahí, todo muy bien. Sin embargo, al rato carabineros nos alerta de una compleja situación. Esta mujer, quien aparentemente vive en situación de calle, pidió ayuda a carabineros tras sufrir una fuerte caída. Pero ese no fue el único problema para ella. Al ingresar el procedimiento, el personal de servicio de casco histórico de la plaza de Puente Alto se traslada a verificar, prestandole los primeros auxilios a la persona, la cual mantenía un corte a la altura de su nariz. Al prestarle los primeros auxilios, esta persona toma conciencia nuevamente, procediendo a escupir a los funcionarios policiales, los cuales fueron cuatro funcionarios carabineros, y al verificar su identidad a través del sistema SINCAR, se puede arrojar que la persona mantenía COVID-19 positivo, la que debía mantenerse en cuarentena hasta el día 14 de junio del presente año. Para evadir la presencia policial, esta mujer no encontró nada mejor que escupir a los funcionarios presentes. Al verificar la identidad y arrojar en el sistema SINCAR que la persona se mantenía positiva, los funcionarios proceden a aislar el sitio donde se encontraba la persona, para poder tomar contacto con el Ceremi de Salud y darle cuenta del procedimiento que se estaba gestando en el lugar. De inmediato el protocolo sanitario se inició. Toda el área donde posiblemente pudo estar esta mujer fue cercado. Además, se comunicaron con la Seremi de Salud, la que llegó a los minutos para llevarse a la mujer, hasta una residencia sanitaria, mientras que los cuatro funcionarios policiales fueron trasladados a un centro asistencial. Cumplimientos en la región metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de contagios del país. Si eso pareciera no ser importante para algunos, aquí vemos a estas personas, conversan en plena calle como si nada pasara y lo peor es que, mire, están SIN MASCARILLA. Primero, ¿por qué están SIN MASCARILLA? Porque estamos los dos solos. ¿Son pareja? ¿Cómo es la cosa? ¿Son o no son pareja? No, sí, 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 no. Estamos los dos solos, aquí. ¿Vienen acá? No, vinimos a comprar. Estamos esperando que nos tengan la comida. ¿No les da miedo con gente? Porque no hay nadie y vinimos aquí, cuando andamos en el auto, porque no hay chamanes. Es una parte donde hay gente. Venimos del trabajo. ¿Ah, en qué trabaja? En una perretería. ¿Permiso tiene o es el del trabajo? No, es el del trabajo para venir a la comida. Ah, está esperando comida. Insistimos que sin mascarilla ella dice que son pareja, él no niega, y ambos trabajan en una ferretería. Un tanto complicada la historia y a nosotros no nos corresponde entrar en líos amorosos. Todo bien, hasta que esta mujer se molesta con nuestra presencia. Hola. ¿Qué? Estamos usando la micro. ¿La micro? Pero si para ver hasta allá. Pero si en el celular ves a la hora que viene. Sí, aquí mismo la tomamos. Oye, pero están... ¿Ya? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué también vienen del barato? ¿Cómo se van a ir? Sí, del trabajo. ¿Están...? No venimos del trabajo. Ya, paren la... ¿Qué onda? ¿Te enojó la amiga? Sí, no sé. Pero estaban convencidos la mañana. Oye, trabajamos todo el día para estar un rato ahí para el agua. ¿Habrá estado infringiendo la cuarentena que se enojó tanto? Bueno, más adelante le contaremos si lleva su permiso. Santa Elena, casi al llegar a Eduardo Cordero. Y este señor camina tranquilo, relajado, casi paseando por las calles y sin mascarilla. ¿Por qué está sin mascarilla? Ah, la tiene ahí. Perdóneme, perdóneme. Oiga, ¿qué anda haciendo? Estoy comprando. ¿Y anda con tu permiso? Sí, pues. Yo estoy aquí a la vuelta. Ya. ¿Nos dan permiso de ahorrar esto para salir a comprar? Ah, entonces sí. Porque está saturado el... Como te dije yo, el servicio. Gabi, ¿y me lo puedes mostrar? Es que lo tengo en el celular. Ah, y tiene el permiso en el celular. Le vamos a creer. Y queda a su conciencia. En la cercanía, justo vemos que viene otro hombre sin su mascarilla. ¿Y a mí no andas sin mascarilla? Pues tiene que ir a ir a me devolvivo lo mismo. El amor en tiempos de pandemia ha sido todo un tema para algunos, como esta pareja. Al parecer se encuentran tranquilos comiendo un sándwich sentados en una plaza.